La jornada de la matanza es la situación de infraestructura de las escuelas. Hemos conformado una comisión de infraestructura en el Suteba donde hemos relevado ya 100 escuelas en situaciones serias de infraestructura que necesitan en forma inmediata o la construcción de nuevas aulas o la reparación de techos, de tanques, de baños, de cercos perimetrales y también un montón de situaciones donde hacen falta nuevas escuelas en forma inmediata. Frente a esto nos hemos dirigido al municipio y luego al consejo escolar porque nos informan de que están llegando partidas de dinero para resolver el problema de infraestructura pero que quienes están decidiendo hoy sobre qué partidas de ejecuta les otorgan son las autoridades del municipio. Nosotros rechazamos cualquier municipalización de la educación pero ante esta evidencia de que se están tomando decisiones en organismos que están por fuera de la provincia y de las autoridades provinciales que se debieran encargar de estas cuestiones nos hemos dirigido al municipio y luego al consejo escolar donde nos entrevistamos con el presidente del consejo escolar. Estamos reclamando respuestas inmediatas porque la situación de los chicos y de los docentes no puede esperar los tiempos de las autoridades por eso esta movilización en ese sentido ha expresado la enorme voluntad de defender lo que se considera elemental que es una educación pública en condiciones dignas.